Papi, pero tu no vas a jugar conmigo esta noche Ven, hacerme coquillita Mami, tu eres juguetona Pónteme de espalda pa' darte con la goma Mami, tu eres juguetona Pónteme de espalda pa' darte con la goma Mami, tu eres juguetona Pónteme de espalda pa' darte con la goma 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 Papi Mami, tú eres juguetona, pónteme de palda, párate con la goma. Mami, pero yo te quiero ver jugando, encima de mí te quiero ver brincando. El raperito se te sitando, dale con el pumpi que me estás provocando. Dale con la pumpi, dale con la pumpi, dale con la pumpi, dale con la pumpi, que me estás provocando. Quédale con la pompi, pompi, pompi Ahora lo que está matando es Mami, tú eres juguetona Párteme de pasada para darte con la goma Mami, mami, tú eres juguetona Párteme de pasada para darte con la goma Mami, tú eres juguetona Párteme de pasada para darte con la goma Mami, tú eres juguetona Párteme de pasada para darte con la goma Mami, tú eres juguetona Párteme de pasada para darte con la goma Dime mami como es que te gustan grandes chiquitos juguetos muy cariñosos Tu novio es celoso Si te me subo me apoya Me viene echándote aire Pues si te vacio Mami tu eres juguetona Ponte me de parda pa darte con la goma Mami tu eres juguetona Ponte me de parda pa darte con la goma Mami tu eres juguetona Ponte me de parda pa darte con la goma Eh eh pa darte con la goma Eh eh pa darte con la goma Eh eh pa darte con la goma Pa darte con la goma Papi Mami tu eres juguetona Ponte me de parda pa darte con la goma Mami tu eres juguetona Ponte me de parda pa darte con la goma Mami tu eres juguetona Te poteco en mi despaldada, párate con la Coman. Eh, eh, 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 párate con la Coman, párate con la Coman. El Raperito en la casa, el Eplosivo 51, los verdaderos molletos que se busca. Dj Greg produciendo la verdadera música. Dj Watson Records. La menor del barrio con los Raperitos arrasado en tu bocina. Güellos, producciones Rivera, la verdadera gente que están activos con uno. Alexey King. Henry Estaliman. Fajardo de los míos. Julio Polo. Dj Robert. Dj Tejano. Salomón Productions. Bebelas Rabia. Jaylin de los míos. Y Deky Graf.